El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcaza, no descartó la posibilidad de otorgar descuentos en las fotomultas a transportistas. Dijo que hasta el momento no han abordado el tema, pero su única intención es que todos cumplan la ley. En entrevista, el alcalde capitalino recordó que los transportistas pidieron información sobre el sistema, la cual respondió el ayuntamiento mediante una misiva que fue entregada a los líderes. Quedaron en hacerles llegar una respuesta para concertar otra reunión. Debido a que los transportistas están más expuestos a las multas, porque la mayor parte del día se la pasan conduciendo, estos pidieron descuentos al municipio a cambio de colaborar con el sistema de movilidad. Carla Yala, respuesta.